¡Ya! ¡Bájate! ¡No me voy a bajar! ¡Bájate! Te dije que no quería venir al rancho. ¡Violeta, aquí naciste! Yo no nací aquí. Tú naciste en el rancho. No nací aquí. Te fuiste a la ciudad, pero tú y yo somos... No, es que no me has dinero. Acabo de lavar mis tenis. ¡Bájate! No me voy a bajar. ¡Bájate! Mira, acá te están esperando. Pues es que ¿para qué me obligas a venir? ¡Violeta! No me has dinero. A ensuciarme los tenis, a que me salgan espinillas. ¡Uy! ¿El rancho te saca espinillas? ¡Ay, sí! ¡Tanta tierra! ¡Violeta, por Dios! ¡Bájate ya! ¡No me voy a bajar! ¡Mi amor! ¡Amá! ¡Ay, luego, luego vas de chismosa! ¡Pues no! ¡Amá! ¡Resulta que Violeta no se quiere bajar y que se quiere quedar en la camioneta! ¡Ahí la ves! ¡Ves! ¡No es igual de empadosa que tú! ¡Aquí déjame! ¡Violeta, bájate! ¡Amá, yo quiero que conviva! ¡Ves! ¡Ve convive tú! ¿Para qué me quieres a mí? ¡Ves! ¡Aquí déjame! ¡Violeta! ¡Bájate ya! ¡No me voy a bajar! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡No! 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 ¡Dime por qué no! ¡Ok! ¡¿Por qué no?! ¡Ya te dije! ¡Mi amor! ¡Mucha tierra! ¡Mucho sacate! ¡No más mis calcetines se van a llevar de pegajilla! ¡No! ¡Bájate! ¡Ves, mi amor! ¿Qué te cuesta ser niña linda? ¡Ni siquiera hay internet! ¿Y para qué quieres internet sin nadie? ¿Quién te habla? ¡Volvivir contigo! ¡Ay, qué divertido! ¿Quién te habla? ¡Ciérrame la puerta, ándale! ¡Ven! ¡Vamos a que saludes a tus tías, mi amor! ¡Cállate! ¡Para ya! ¡Cállate, mi corazón! ¡Ya! ¡Córrele! ¡Ay, Violeta tenía mucho tiempo sin ver y sin estar en el rancho! ¡Hola! ¡Hola! ¡Miren, allá anda un tío! ¿Desconoció? ¿Eh? ¡Madrego, aquí estamos! ¡Honó tanto tiempo sin verla! ¡Hola! ¡Ya ves! ¿Qué te cuesta ser una niña bonita? ¡Miren, ella es una prima! ¡Allá está mi mamá! ¡O sea, su abuelita! ¡Acá está otra de mis tías! ¡Hola! ¡Hola! ¡Los delotes, tontales! ¡Qué tira! ¡Están asando elotes! ¡Ah, los elotes sí te gustan! ¡Mira, esos sí te gustan! Mi mamá, desde que venía en el camino, tía, venía diciendo ¡Ay, qué ganas tengo de un elotito! ¡Ya se los tenemos a saber! ¡Qué bueno! ¿Está rico tu pollito, mi amor? ¿Cómo X? ¿No te gustó? Te serví refresco, vida mía. ¡Un vaso, ese chable! ¿Pues qué querías? ¿Que me trajera la loza de qué? ¿De la Luis Butón o qué? ¡Come, mi vida! ¡Toda caliente! ¡Mi amor, pues no hay refrigerador! ¡No hay refrigerador! ¡Ay, si hay! ¿Y luego cómo me como las papas? ¿Por qué? ¡Ya me cuchara algo! Tampoco hay cucharas, cómetelo con la tortilla. Si ya te agarraste... ¡Ya no quiero tortilla! ¡Ya me llené! A ver, mi amor, ¿entiendes que estás en el rancho? No... Mira, te habla tu hermanito. Bueno, ok. Déjenme les platico. Esta casa... ¡No hay cucharas! No sé, mi amor, no hay cucharas aquí. Esta casa es la casa de los papás de mi mamá. O sea, que los papás de mi tía Irma, los papás de mi mamá... ¿Se me entienden? Ahora les digo esto. Acá está otro tío mío que anda... ¡Iralo, no me haga cucharas! Y acá estamos asando unos elotes bien deliciosos. Mira nada más. Mira nada más. Cómo se miran de buenos. ¡Mi amor! ¡La que no quería y se anda comiendo los huesos! ¡Ja, ja, ja, ja! Si ya no digo esta cariño y no me dan su esta carajo. Si ya no digo esta cariño y no me dan su esta carajo. ¡Oye, papá! Si soy del puerto, soy papá, quiero ser de la extra y los sombreros. Voy para arriba, voy para arriba.